Bueno, hoy sí que nos levantamos del lado izquierdo. Jumpy, estamos ready. Esto es Full Records, ok. Hoy es día de Halloween. Noche de bruja. Hay que desenmascarar dos o tres. No siga hablando mierda a las espaldas de Full Records. Te juro por mi madre que te voy a separar de huecos canto de puerco. Tú eres tremendo dos caras. No te viva la película o te voy a rajar la cara. El gordo te baja el dedo en caravana van las balas. Al final del continente te vamos a vestir de gala. Pa' que sepa, el mono sabe el palo que trepa. Gámbete cabrón y te voy a sacar del planeta. Tú no sabes nada de guerra, tú no sabes un carajo. Después que te metas 100 a tu gata le doy pa' abajo. ¿Tú crees que relajo?